buenos días wikitroker miren esto aquí seguimos con la serie de cambio en mi oficina por estas vistas de las que en cada mañana nos pueden sorprender esto abajo es un cañón no sé si lograrán verlo pero es algo impresionante esto es estamos en el estado de washington al norte del estado de washington ahí en la descripción vamos a dejar en qué parte está esta belleza es todo un cañón que se encuentra allá abajo van a poder ver algunas imágenes díganme ustedes si esto es díganme ustedes quién se queda con esto o una oficina mirando concreto esto es nuestro trabajo suelten la silla lo juro y en tiempo de naturaleza wikitroker un espacio recuerde seguirnos suscribirse darle clic para que nos sigan estimulando a seguir llevando junto a nosotros en estos viajes por norteamérica estados unidos canadá en camiones pero en aventura así que los dejo con algunas imágenes más de esta región uno de los lugares más bellos que he podido encontrar así que es obligado que hay que parar en estos lugares chao ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.